Música Sigilosa como un espectro, la extraña figura se ocultó bajo los árboles del parque Prince Street. No era un ser humano ni una bestia, pero su aspecto diabólico habría autorizado a cualquiera que la hubiese visto deslizándose entre la niebla con un puñal dorado en su mano. Muy cerca de allí, el creador de cómics Lionel Savage caminaba por un sendero del parque como lo hacía cada atardecer después de terminar el trabajo. Tenía 50 años, era un hombre rico, apuesto y elegante, y gozaba de buena salud. Y se sentía feliz. Su gran obra estaba concluida. Su mansión quedaba al otro lado de la cima rocosa sobre la que se alzaba el castillo de Edimburgo. Hacía una hora que Ceridan, su mayordomo, lo había llevado en coche hasta el monumento a Sir Walter Scott. Desde allí, Lionel Savage comenzó esa tarde su paseo cotidiano por los solitarios jardines de Prince Street, sin saber que apenas le quedaban unos minutos de vida. Todo fue tan rápido que Lionel Savage no tuvo tiempo de defenderse con el sable que ocultaba dentro de su bastón metálico. Solo pudo oír el zumbido de unas alas de murciélago antes de ver el horrible rostro de su asesino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!